Por fin, una consola ideal para poder emular GBA Y es que esta consola tiene un aspecto de pantalla 3-2 Una portátil ideal con la que podremos hacer uso hasta de sus gatillos traseros Y es que es muy cómoda toda la información en este vídeo Muy buenas a todos, esta es la nueva POKIDI V10 Vamos directamente con el unboxing Lo primero que encontramos es el manual de instrucciones Está en chino y en inglés Una hojita muy pequeña para que nos servirá para las funciones principales Como saber cómo quitar el juego, el volumen, etc. La consola como siempre en su huevera Y debajo de ella tendremos probablemente el cable cargador Exactamente, un cable cargador USB tipo C De bastante buena calidad, es rígido, no es alguno de estos que vienen muy blanditos Está bien, vamos Y dentro de su bolsita protectora, la consola Como primera impresión, pues diré que está bien Se ve pequeñita, bastante portable, que es lo principal Y los botones estos de aquí son silenciosos, de gomas conductivas Mientras que este, el más y el menos, que será el volumen Start y Select E incluso los de atrás Pues son, digamos, clicky, algo más ruidosos En cuanto a su diseño, pues como veis, prácticamente es casi todo pantalla Tiene también aquí en la parte superior derecha un pequeño punto Que no sé si será el de encendido cuando encendemos la consola Ahora lo veremos Y la hay en distintos colores En este caso, la que estáis viendo es la de color gris Pero la tenemos en khaki, en negro, en morado, en blanco y other Que imagino será por si tenían pensado sacar algún color especial En cuanto a su forma, pues pequeñita Básicamente, como estamos viendo, es casi todo pantalla Los gatillos, aunque sean pequeños, como veis, son bastante cómodos Y no son tan fáciles de pulsar sin querer Porque podemos pulsar por la parte extrema de la esquina Este de aquí y este pulsándolo así O sea que jugar se van a poder jugar bien Tiene también la batería extraíble muy fácilmente Algo que es de agradecer por si se estropea O hay que modificarla O incluso algunas veces que desconectando y conectando se arregla Pues aquí la tenemos fácil de sacar En este caso, nos pone aquí 2024 Y de 3000 mAh de 3,7 voltios La batería, vamos a ver si es fácil de extraer Y es que viene ligeramente pegada con una cinta Aquí como estáis viendo Imagino para que no haga ruido Ya que si no, de lo contrario, pues haría bastante ruido Es la misma cinta de esta color negro de aquí Y por eso nos han puesto las especificaciones fuera Porque aquí dentro vemos las especificaciones reales Que prácticamente son las mismas El conector para desconectarla está prácticamente aquí Y esto imagino que será el controlador de la batería No voy a desmontarla completamente Pero que es fácil de sacar en caso de que se nos quede bloqueada Y de esta forma, pues quizás podemos reiniciarla En la parte superior tenemos dos salidas USB tipo C El botón de reset, el de encendido Y como estamos viendo, este de aquí sería el de carga Y a este pues le podemos conectar cositas Por ejemplo, mandos a través de cable En la parte inferior sí tenemos una salida USB tipo C Y la tarjeta de memoria que en este caso es la versión de 64 GB No diría que esta tarjeta desprende en muchísima calidad Pero por lo menos tiene mejor pinta que las que venían anteriormente Que eran de color negro sin ningún tipo de marca siquiera Estamos ante un acabado Poukidi Si es cierto que no corta Los plásticos son de buena calidad Pero en la parte inferior aquí lo que es la junta Pues se ha quedado un poquillo, no sé No queda perfecto tampoco como veis en el brillo Aún así, malas impresiones por ahora, ninguna Vamos a encenderla a ver qué tal va Y es que como estáis viendo Incluye arcos para el RK3326 Y esto de aquí pues se enciende, así que es un pequeño LED De guiño tipo Game Boy Aunque en lugar de la parte izquierda, derecha Nos incluye Emulation Station Y claramente en el menú principal ya vemos aquí lo que pone arriba Arcos Lo primero que haremos será modificar el idioma Para ello le damos simplemente al botón Start Nos vamos al botón de Avances Settings Y aquí debajo donde pone Language Pues ponemos la ES que sería para español Y directamente ya estaría todo en español Nos viene prácticamente con todo tipo de sistema Desde los más retro a algo no tan retro Pero vamos a ir probando para que veáis Qué tal funciona esta consola Algo muy bueno que trae es la vista previa Vas a poder ver el juego Qué tal funciona en cada una de sus modalidades Antes de jugarlo Lo primero estoy viendo que para el modo arcade Pues no está bien configurado Porque no tenemos la opción de poder salir siquiera de juego Tal y como nos indican las instrucciones Es decir, Select y Start O de modificar el volumen No se modifica ni pulsando más o menos Ni siquiera Select y arriba y abajo Como nos indicaba He probado todas las combinaciones de botones Y prácticamente no se hace nada Así que habrá que investigar un poquito más Ya que si no la única manera de salir del juego Actualmente sería reseteándolo Algo que no es muy bueno que digamos Y es que es un problema Porque hasta en que existen dos Exactamente lo mismo No puedo bajar volumen No puedo quitarlo Ni pulsar ni Select y Start Y es algo molesto Porque el altavoz de verdad Es que escucha bastante fuerte Después de haber estado probando Todos los comandos posibles He descubierto por fin Cómo podemos acceder a las funciones Para salir de un juego Tendremos que pulsar este botón de aquí De arriba a la izquierda El menos Y el Start dos veces De esta forma vamos al menos principal Para el volumen Tenemos que utilizar este botón más Dejarlo pulsado Y a la derecha Cada dos toques que le demos hacia la izquierda Irá bajando el nivel de volumen Si es cierto que baja En cada pulsación que le demos Pero notaremos eso sí Que el número solo varía Cada vez que pulsamos dos veces Y el tema del brillo Como estáis viendo aquí Igualmente dejamos pulsado El botón más Y luego hacia arriba Va a ir subiendo el brillo Cada dos pulsaciones Subirá el número Hasta un total del 100% Imagino que será Y a decir verdad La pantalla de brillo Va bastante bien En juegos de arcade Tipo vertical Si le queremos ver A mejor pantalla Así digamos Podemos modificarlo Para ello tendremos que pulsar Este botón Y este de arriba Nos vamos al quick menu Core option Y aquí en la tercera opción Tenemos vertical mode Le damos a encender Y ya tenemos esto De manera vertical Aún así Ahora también tenemos que modificar Lo que sería el D-pad Para que de izquierda a derecha Podemos moverlo de uno a otro Cosas que también hay que hacer Al menú principal Pero vamos básicamente A mostrarlo Porque de toda forma Aquí muy cómodo jugar De esta forma Tampoco es que lo sea De todas formas Os digo que trae En el tema de arcade Bastante juegos rarunos Por ejemplo Este burglar X Que hemos jugado también Alguna vez en Evercade Ahora sí deciros Que el altavoz Pues se escucha bastante bien La cruceta está un poquito Blanda Pero cumple vamos Las cositas salen bien Y CPS1 es lo bien Pero la 2 también Se escucha bien No hay problema ninguno Lo que sí es cierto Que parece ser Que un poquito El sonido Pues se vibra Lo que es el altavoz Que no está muy bien En lo que sería el plástico Y como está un poquito fuerte La vibración se nota En lo que sería la carcasa E incluso CPS3 Para lo poquito que trae Pues va bastante bien Con este Akuma Los juegos de mame También va bien Por ejemplo Este beat'em up Del 64 de la calle O el mítico de Snow Bros Este También va bien Y de 3DO Nos trae este Nifro Speed Pero como veis Ya arrancando No va muy bien Que digamos Y es que no sé Ni para qué meten esto aquí Ya veis cómo va Y no me se escucha Desde ahí Han metido poquitas cosas Nos viene poco juego Pero vamos El que nos viene aquí En primicia El segundo El ET Uno de los peores Que ha habido de la historia Por lo demás está bien Porque viene el Adventure El Pac-Man El Pineford Y el Radio El Pongo Y es que es normal Que este juego acabara Enterrado en el desierto Para el Pac-Man Si vais a poder jugar Por lo menos De la Wonderswan Sí que vienen muchos títulos Pero obviamente Pues casi todos en chino O sea que Salvo que seas un fanático de esta No creo que te interese mucho Esta consola Por lo contrario La Wonderswan Color Ya aquí sí Aquí ya puedes que encuentres Alguna cosilla Que te interese más En la Wonderswan Por ejemplo Podemos jugar Tetris En vertical Así veremos la pantallita Pues un poquito más Completa Aunque no es fácil de jugar Pues tenemos que utilizar Los gatillos traseros L y R De esta forma Y luego para girar la ficha Pues tenemos que utilizar Esto de aquí Pez en Jain Va bien Los juegos de avioncitos Se ven bien Ya dependiendo De las franjas negras Obviamente depende del sistema Pero lo único Que no me está gustando mucho Es el tipo de cruceta Que es algo blandita Esto ya es Obviamente una opinión personal Y cada uno Pues le gustará Más dura Más blanda Pero la veo algo demasiado levantada Y muy blandita Con lo cual No sé No da ese aspecto De que estás moviendo Por un lado o otro Y se te va el dedo Pues fácilmente Pero como acabo de decir Esto es algo personal Así que al que le gustan Las crucetas blandas Que sepa Que esta será una buena para él La NES se ve y se escucha de maravilla Como estáis viendo aquí Este Double Dragon 3 Va perfectamente Lo mismo con la mítica saga Del Rockman El Mega Man Como lo conocemos Va también bastante bien Se escucha bien O sea que se puede jugar aquí De maravilla E incluso la Super NES También va bien Se escucha exactamente Con ese sonido típico Que tenía emulándolo Esto ya es cosa del emulador Pero vamos Que se escucha bastante bien Y da esa calidad Que tenía cuando jugábamos en el paño Y es que un dispositivo ideal Para rememorar vuestra infancia Además Trae los típicos Lo que sería el Turbo Para el salto O el Turbo para el disparo O sea que bastante comodito Si queréis jugar Algún juego de pistola O algún juego de navecitas Los sistemas de la marca No entiendo Vienen muy bien ordenados Tienes la opción De alternativas Chinos O incluso el Top 100 Donde vienen los juegos Más conocidos La GB clásica Se ve aquí De maravilla Lo mismo que la Color Mirad Que bonito Y que bien se ve todo Pero donde vamos a disfrutar De todo su esplendor De esta consola Es de GBA Y es gracias A su aspecto de pantalla Es que es 3-2 No es 4-3 Como en la mayoría De las consolas Sino 3-2 El mismo aspecto Que utilizaba GBA Y es que GBA Es una de las mejores portátiles De la historia Juegos como este Dragon Ball Y deciros que se mueve Perfectamente La música Los colores Todo se ve bien Podremos jugar también Al mítico juego The Driver Ya que su manejabilidad Sí que es un poquito dudosa Deciros que es una obra maestra Que haya metido Algo aquí En esta consola Los gatillos Aunque sí es cierto Que están en una posición Un poquito rara Para coger en una consola Tan corta No son incómodos Todo lo contrario Gracias a esta curvatura Que le han hecho aquí Podemos pulsarlo De esta forma Y para pulsar Lo que sería el L2 o R2 Así Así que no lo pulsamos Sin querer Se juega bastante Pero que bastante bien A este tipo de juegos E incluso el juego de Jim Va muy pero que muy bien Vamos Es un juego aquí Bastante Creo que bastante disfrutable Y es que el sonido Está bastante logrado Vamos Parece que estamos jugando A una GBA de verdad Echar unas partiditas A este Final Fight De GBA Con una pantalla IPS A todo color Y más grande que la normal Es una auténtica gozada Por supuesto Moverá el resto de plataformas Por ejemplo En MD Si veremos un par de líneas negras Que no veríamos En las pantallas habituales De otras consolas Y es porque esta Está básicamente pensado Para GBA Y es que podremos jugar A títulos de hasta La 32X de SEGA Sin problema alguno Y por supuesto Podremos jugar Incluso a la Neo Geo Y es que va bastante bien La consola E incluso su versión Pocket Color O Pocket Blanquinegro Que también la mueve fenomenal Incluso de Open Board Se ha atrevido a meterle Un par de cositas Vamos Para jugar A lo que sea Y el Tekken Que de los más durillos Que hay en Playstation Pues se ve bien Se escucha bien Y no hay problema alguno En el tema de emulación Lo único Que si le noto Ya en este tipo De consola Que tiene un mejor sonido Y algo más demandante Es el altavoz Y es que Aunque tenga un volumen Bastante fuerte Se queda un poquito cortito Y no suena Todo lo fino Que sonaría Si tuviésemos dos Lo único De esta pantalla Que si se podrá configurar No me he puesto A toquetearlo Pero es en el tema De jueguecitos De pico Donde si que se ve Realmente Algo pequeño Como por ejemplo Este celeste En el único momento Donde si noto Que la consola Calienta algo Aunque no mucho Es en el momento De jugar A GBA Como este juego Eso si Es el chip El RK3326 Algo inferior A lo que estemos Teniendo en actuales Consolas No se calienta mucho Actualmente Os digo Que los grados Son 35.4 Y por ejemplo Aquí digo Para que veáis Pues está a 30 Es aquí Donde va a haber Pues esos 5 grados De diferencia Lo que se calienta Obviamente Será la batería Porque hace a la vez De disipadora De lo que hay Aquí debajo Que si tocamos aquí Pues si vemos Que está algo más caliente Pero vamos Tampoco que se vaya A notar demasiado Y como veis aquí Pues sube a 39 También decir Que hoy estamos Aquí a una temperatura Ambiente de 29 grados Con lo cual Tampoco es algo justo La comparación Con anteriores Pero si os digo Que no molesta No es que llegue a arder Como en el caso De la Trimui Si estamos emulando Mucho tiempo PSP Sino que en este caso Pues notaremos Algo calentita La zona central El altavoz Escucha bien Ronda Pues aproximadamente Los 70 y pico Decibelios Como máximo Lo único Que si lo tenemos Muy fuerte puesto Hay veces Que se escucha Como una pequeña Vibración Distorsionada Del sonido Si lo ponemos A un volumen Más o menos normal O si queremos Algo Escucharlo más fuerte Pues podemos conectarle Unos auriculares No tiene bluetooth No tiene wifi Es sencilla Es barata Y sirve Para lo que sirve Exprimir al máximo GBA Ya que es de las poquísimas consolas Que ofrecen actualmente Una pantalla 3-2 Estamos ante una Paukiddy De las buenas Diría yo En cuanto a materiales Ya que hay alguna Que da un poquito Que desear Básica A muy buen precio Y que si quieres conseguirla Al mejor precio Que hay disponible Lo tienes debajo En la descripción O en mi canal De fuertes De Telegram Busca Retropixelados Y si te ha gustado este vídeo Ya sabes lo que tienes que hacer Dale al me gusta Suscríbete Y comparte Esto es Retropixelados 9 8 7 7 5 4 8 1 2 2 3 4 7 8